Sí, ya voy, ya voy Ay, ya voy Aquí, ok Hola Hola, yo soy Kaeli Y no sé qué estoy haciendo aquí ¿Qué estoy haciendo aquí? No entiendo, no entiendo, ¿por qué me ponen aquí? Enfrente de una cámara Si no sirven ajo Juanchita, tú y Kaeli van a grabar el tag de la hermana ¿Qué? Pero, ¿por qué nadie me avisó de esto? A menos, menos, ok Pero, una cosa, ¿eh? Ok, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer No voy a hacer un video junto a Juanchita Si ni siquiera es mi hermana Si es mi hermana No es mi hermana Pero es la hermana fea, ¿sabes? El patito feo, es lo horripilante Que nadie quiere, que nadie le cae bien El que cae bien es esa Y yo soy la hermana Lina Viciosísima, más hermosa de todo el mundo mundial ¿Saben qué? Lo voy a hacer, lo voy a hacer, quiero ver qué responde esta Pero, ¿estás seguro que sabes que yo soy la más hermosa, verdad? Sí, Juanchita, sí Ajá, como tú digas Ajá, ¿sabes qué? Sí Ajá Ajá, pues eso Ya tengo Instagram Así que, vayas y síganme, es Juanchita Con X, obvio Oficial Y ahí voy a estar escribiendo muchas fotos Estos modelando y cosas así Pero bueno, ya vamos a empezar ¿A qué? ¿Quién es mayor? O sea, si estamos hablando de madurez Pues yo, obviamente Yo sé que Juanchita se ve lo más inmadura del mundo Inmadurísima Pero de grande así Y como se ve todo así Ay, mi viejita No puedo caminar Y que se queja de todo Y es así Ay, la caeris La caeris es así Mucho más grande Pero somos Iguales ¿Qué odian la una de la otra? Uy, no, a ver, espérame Espérame tantito Es que me la pones difícil, manito Porque por dónde empiezo Odio su forma de ser No es que la odie de verdad Yo siento que más me odia ella a mí Porque soy mejor que ella Y digo, ok, es normal Ódiame Porque, pues tiene razón Odio que siempre está presumiendo de todo Soy más bonita Tengo el cabello más bonito Odio que tenga a un Juanchito Y yo, y yo no A Juanchito Ella no tiene un Juanchito No tiene un Juanchito Le dio a ella Está solita Odio que la quieran más que a mí Pero yo no la odio Yo no la odio Bueno, ¿sabes qué? Si odio de ella Odio, odio que me odie Que me tenga envidia Es como, acéstalo Simplemente acéstalo Y sigue con tu mirada Podría seguir mucho Pero no lo voy a hacer Ok ¿Qué te gusta de la otra? ¿En serio? O sea No me gustan las preguntas difíciles Por favor No, por favor Porque a mí ¿Por qué? Su flor Su flor es muy linda La verdad Tengo que aceptarlo Su flor ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? ¿Qué tienen en común? Pues ya te dije Tenemos en común así los ojos Y que nos parecemos un poco Ya te dije Todo y nada En realidad Físicamente Todo Menos la flor Maldita sea Porque yo no tengo una flor Y nada Porque en forma de ser Realmente Somos Completamente diferentes Escribe a tu hermana En una palabra Cochina Egocéntrica Cochina Cochina Eh Así O sea No se paña Bastante egocéntrica Una palabra Ok Perdón Yo le digo Kaelis Báñate No más Báñate Porque está Está muy cañón Yo no sé Si en los videos A ustedes le diera el olor Hasta allá Pero a mí ¡Qué pármara! Y luego una vez Hasta dice ¡Ayúdenme por favor! Ya no No puedo respirar ¡Ayúdenme! ¡Ah! De así que no podía De todo el olor O sea Por favor Kaelis Báñate Cochina ¿Cómo se apodan? Juanchita O sea Su nombre Ya parece un apodo Ni siquiera Parece un nombre real Esto ¡Ay! Juanchita ¿Es apodo? No, no, no Es mi nombre ¡Ah! No es cierto ¡Ah! Es en serio La Kaelis Pochina La Kaelis Ella hace que siempre Le diga Juanchita piciosa La Pochina La Marana La Fueca La Pocahontas La 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 Pea La Patito Pero La Kaelis La Que quiere ser como La Juanchita Quiero que me ayuden algo O necesito que me pase algo Es decir No te lo voy a pasar Hasta que me digas Juanchita piciosa Juanchita piciosa La más hermosa La más hermosa Y empieza así Y es muy desesperante La La Kaelis La serpentina La 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 Kaelis Quien mantiene su cuarto Más limpio Estas viendo esto Es limpio Reluciente Bañado Lo más hermoso Y brillante De todo el mundo mundial Quien cree que Ode la 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 Cochina Que no Tiene su cuarto Limpio Por favor No me hagas preguntas Tontas Por favor Obviamente yo Estoy así de limpia No tengo tiempo Para limpiar mi cuarto Y eso es que yo soy un desastre Y la Juanchita Tiene una vida muy ocupada De chates Y aviones Y viajes Como usted Ya saben Está acostada Sin hacer nada Y ni siquiera limpia su cuarto Le digo a Kaelis Kaelis Limpio mi cuarto Y me dice Ay no No porque Ay no Ya saben Como es de payasa ¿Quién lee más? Yo porque Kaelis Es una inculta Yo si leo Yo soy culta Yo soy la más viciosa Yo soy la más hermosa Porque yo soy la Juanchita Tómalas Yo obviamente O sea Juanchita lee revistas Creo que eso no cuenta nada Y leo la revista de moda La revista de chismes La revista de chismes Yo leo Déjenme les enseñe El último libro De las ilusiones ópticas O sea Tiene más dibujitos Que letras Pero De chismes Y de moda Y ya Lo que se tiene Que tapen En la pila Para ser una persona Culta Gracias Juanchita Para presidenta Ya lo sé ¿Quién se tarda más En estar lista? ¡Uh! Pues la Kaelis Venle nomás Venle nomás Tengo un sapito Perdón Uff Juanchita Medio día Está pegada Al espejo Nada más Yéndose Arreglándose Así La flor Yo no sé Qué tanto se mueve Venle nomás La cara Que tiene O sea Necesita mucho arreglo La verdad Se la tiene que pasar Horas Y horas Y horas Y horas Y horas Se cambia de ropa Veinte veces al día Para terminar Con la misma ropa Que uso yo O sea La que no quiere copiar O sea Yo despierto así Yo así Como abro los ojos Así estoy de hermosa Un hábito raro De tu hermana Pues la Kaelis Es así como que Sube videos Bien seguido Y todo el tiempo Está pensando ¡Ay! El video El video El video El video Y todo el tiempo Quien está pegada A ustedes Yo sé que eres fea Y necesitan la atención Pero También tranquilízate Dependiendo su estado de ánimo O como se siente ese día Su flor despierta De otro color O sea Está bien padre eso La verdad Yo quiero una ¿Qué canción les gusta cantar juntas? Esta canción Kaelis Siempre quiere cantarla Siempre Ya sé que va a decir Juanchita Va a decir que la de Juanchito Es la de Juanchito Canción que me escribió Que me ayudó a escribir La Pati Cantú La más hermosa Aficiosa Después que yo vi Obviamente Vayan a decirle que Juanchita Dice que la extraña Que le manda un beso enorme Pati Cantú Así Cha-chan-chan Chu-chun-chun Gracias por esta canción Lo que es Yo creo que siempre quiere cantarla Porque no tiene un Juanchito Entonces le da envidia a mi Juanchito El guapísimo El guapísimo Preciosísimo que está Y dice Ay Cantando esta canción Tal vez me llegue mi Juanchito Pero no Pero no Una Y dice Dos Sí Sí Juanchito Juanchito Tú eres muy bonita Te ha gustado un chaparrito Yo te quiero un chiquitito Juanchito Yo me llamo Juanchita Yo también soy muy bonita Yo también soy muy bonita Soy un poco de una besoncita Sé que soy intensa Sé que te molesto Sé que estoy liado de ti No puedo evitarlo Juanchito Juanchito Ven Y dame un bechito Ok ya Chiquito Yo te quiero mi Juanchito Tres cosas que la otra tiene Que a ti te gustaría tener Enseguro otra pregunta de estas Que no me gustan las preguntas difíciles Su flor Su flor Ya lo dije 20 mil veces Sí me gustaría tener su flor Que cambie de color Eso es muy increíble Y eso ¿Por qué mamá? Porque yo no la tengo Bueno pues me gustaría Tener Ay Ella La Kareli tiene 3 millones En Instagram O sea O sea Como por qué yo no tengo Esos 10 millones O más Me gustaría Que me siguieran en Instagram Como la siguen a ella O sea Lo que vamos a Pri Por favor Deme tiempo Porque yo sé Que en un tiempo La voy a pasar Porque así es en la vida Yo siempre la paso Su Juanchito Si es que sí existe Porque suena que Juanchito Es el más lindo Y hermoso del mundo Y yo no tengo un Juanchito O sea no quiero a su Juanchito Pero pues un Juanchito Otra cosa Que me gustaría tener Son Son Su Son su Su canal de YouTube Este canal Porque debería ser mío Donde tiene casi 10 millones 10 millones De suscriptores O sea Ya va a llegar a 10 millones What the hell No entiendo Por qué así en tanto De verdad no entiendo O sea Yo sinceramente Yo digo Ay Si hay 10 millones Es por mí Por mí De hecho Suscríbanse ahorita Porque Suscríbanse Para que lleguemos A 10 millones Porque en realidad Esos 10 millones Vean que son míos Vean que sí Vean que están aquí por mí Verá 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 Si es así Dale me gusta este video Verá 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 Así es Y su voz No es cierto La verdad No me gustaría tener su voz No No por favor no De verdad Por favor no Y otra cosa Me gustaría tener Su Facebook Y sus redes sociales Porque tienen muchos Y yo quiero tener muchos Pero nadie me sigue Pero nadie me sigue Así que Vayan a mi Instagram Y cobran Cobran Con mucho amor Ok Ok Ya me quiero ir Ya no quiero hacer esto Ya ¿Puedo irme ya? Por favor Tengo que hacer cosas Para mi Instagram Porque voy a ser popular En Instagram Porque ya soy popular En la vida Pero me falta Instagram Así que síganme Como Juachita 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 oficial Y yo ahí los voy a ver Muy prontito Los amo Y ya me voy Y los amo mucho Y los amo Ya terminamos Bueno Eso es todo Para el video de hoy Yo soy Juachita Todavía no puedes acabar el video ¿Qué? Tienen que acabar el video juntas ¿Qué? No Ay ¿Por qué? Ay no No Por favor no No ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Es en serio? Oh Está bien Está bien Hola Juachita Hola Kaeli ¿Cómo estás? Bien Bien Al menos Pues tenemos que hacerla Este ya juntas Así que por eso Sí, sí, ya sé que vamos a hacer eso juntas Ok Una Una Dos Dos Tres Muchas gracias por Bien Bien Voy a ser Juachita Adelante ¿Me dejas? Yo lo voy a hacer Yo lo hago mejor ¿Ok? Así que déjame Déjame Ey Déjame Déjame Y nos vemos En otro Yo soy Juachita Y nos vemos En otro Vídeo Y esta es la que es Y nos vemos pronto También en otro Vídeo Adiós Los veo pronto Bye Si este video Llega a 100,000 Me gusta Vamos a hacer Un video Juntas Completamente juntas Juachita y yo No solamente estar en el mismo video Sino juntas al mismo tiempo Ay wey Así que dale mucho Me gusta Si en realidad Quieren que eso pase Va a ser un poco extraño Creo que va a ser interesante Lo que pueda pasar Si juntan a Juachita y a mí Yo los amo Yo soy Kylie Y los veo en otro video ¿Ok? Bye Adiós Bye Mimimiércoles Mimimiércoles Mimimiércoles